Vamos a por ellas, ya estamos aquí con todo listo y con todo preparado para ir a por unas buenas noticias del Barça. Empiezan ya. ¿Qué tal amigos? Hombre, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Feliz Día del Padre para todos los padres y madres, por lo menos hoy en España se celebra. Y en efecto, vamos a por las noticias del Barça. Sabemos que los futbolistas están con sus elecciones. Vamos a empezar hablando del nombre propio por Antonio Masi en esta noticia del Barça, como es el caso de Leo Messi. En la noticia del Barça y en el Barça en concreto, que ha estado con la selección de Argentina entrenándose en Valdebebas. Aquí tenemos a Messi, el cual hay que destacar, que no ha completado toda la sesión de entrenamiento con Argentina. ¿Por qué? Pues por nada, por descanso, por precaución, porque no quiere fatigarse Messi de cara al tramo final de temporada. Ha ido con Argentina, pero todo muy light. No quiere degastarse demasiado, sabe lo que le viene por delante con el Barça, quiere estar luego en la Copa América, ya llegará eso. Pero actualmente Messi, pues la mitad del entrenamiento ha estado sentado sobre el balón, hablando con el Piti Martínez sobre el partido que están disfrutando sus compañeros de selección. Messi ha ido con Argentina, no se quiere forzar, tan solo jugará un partido contra Venezuela este viernes y por eso ha tomado el entrenamiento como algo light, como algo simplemente para ver a sus compañeros en acción. Esa es la realidad. Hemos visto también a otros futbolistas del Barça, por ejemplo, Samuel Untiti, entrenándose con su selección, también a los brasileños, como es el caso de Coutinho, que dicen los que están ahí presentes en el entrenamiento, que no parece el Coutinho del Barça, que parece otro, que ahora juega mucho mejor con la selección brasileña jugando en el mediocampo. Y en efecto, rindiendo más, por lo menos en los partidos de entrenamiento, está funcionando bastante mejor que con el Barça, o por lo menos lo que dicen los periodistas allí presentes. Lo que me comentan, también está Darfur Melo en ese entrenamiento, por supuesto, no podía faltar. Y otros jugadores, pues por ejemplo, yo que sé, Ter Stegen, aquí le tenemos con Alemania, disfrutando un poco de todo, o incluso Jordi Alba, que he comentado hoy, Juan Bernat, lateral izquierdo del PSG, que Jordi Alba es el mejor lateral izquierdo del mundo. Palabra de su compañero de selección y amigo Juan Bernat hacia Jordi Alba. Cosas de selecciones, incluso hay jugadores que no van con su selección, como es el caso de Malcom, que ha estado hoy tranquilamente con amigos, o como es el caso de Kevin Prince-Botten, que nos ha sorprendido hoy con esta fotito, marca de la casa, que bueno, llama la atención. Los futbolistas del Barça aprovechando estos días libres, como no puede ser de otra manera, yo creo que lo que deberías hacer tú es aprovechar para suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho, o sea, no lo puedes hacer, ¿no? Vamos a seguir porque hay que hablar, por ejemplo, de Ernesto Valverde. ¿Qué pasa con Valverde? ¿Qué está haciendo estos días? Pues, por supuesto, descansar, ¿eh? Vaya temporada lleva Ernesto Valverde encima. Le ha pasado todo al Barça y está preparando el tramo final de temporada. Valverde quiere darle también cierto empanque a la liga. No quiere olvidar la liga, pese a que le saque puntos al Real Madrid Atlético de Madrid. Con el Real Madrid, por ejemplo, le saca 12 puntos, pero se acuerdan de aquella liga de la temporada 2015-2016 con Luis Enrique, en la que el Real Madrid apretó hasta el final. Al final se quedó tan solo un punto del Barça y en el Barça temen un arreón por parte del Real Madrid que justamente, pues, le afecte para el tramo final de esta temporada en la Champions League. El Barça está en cuartos, tienen que jugar contra el Manchester United y demás, pero temen, pues, el hecho de que en ese tramo final de temporada el Real Madrid no falle, el Barça empiece a fallar y se le acerque bastante en la clasificación. Por eso el Barça quiere seguir ganando, quiere seguir sumando de 3 en 3 en la preocupación de Ernesto Valverde respecto a la liga. Ahí está la situación. Por cierto, en el United lo hemos comentado antes que Lukaku preocupa, que tiene problemas físicos en un pie. Así que, cuidadito, que se puede perder esos cuartos de Champions, que el Barça yo creo que tiene que priorizar por encima de todas las competiciones, pero sin olvidarse de la Liga y, por supuesto, de la final de Copa. Tampoco se puede olvidar del partidazo que hizo Arturo Vidal contra el Betis, que este parón de selecciones no enturbie el partidazo que hizo el chileno. Lo cierto es que en el Barça están contentísimos con él, un confidencial oírles. Ya les por hablar maravillas de Arturo Vidal por parte del vestuario, que se los ha ganado a todos con su trabajo, con su sacrificio, y con que es una persona bastante humilde, cercana y cordial. En el Barça están muy, muy contentos con el rendimiento de Arturo Vidal. Incluso, pues, por supuesto, esperan que siga teniendo más minutos como titular. El vestuario contento, Vidal contento y, por supuesto, también el Barça con el rendimiento del chileno. Gran jugador Arturo Vidal que se ha ganado a todos en el FC Barcelona. Y el que le ha costado, pues, un poco más adaptarse al Barça es Malcom. De momento apenas ha contado con participación para el equipo de Ernesto Valverde. 6 partidos como titular, 15 en total. Jugados muy poquito para Malcom, que en los próximos días va a tener una reunión por parte de su agente con los directivos del Barça para conocer cuál es la situación del brasileño. Va a viajar hasta Barcelona para reunirse con Avidal y compañía y saber qué pasa con Malcom. Pero actualmente el futbolista brasileño no quiere seguir con las condiciones actuales en el Barça. Está aprendiendo mucho, está disfrutando mucho. Pero, oye, quiere seguir jugando, quiere seguir siendo titular, quiere seguir desarrollándose. Y si no le aseguran tener el juego con la plantilla de cara a la próxima temporada, un poco más de importancia, se marcharía del equipo culé. Malcom no cuenta del todo para Valverde y no habría que descartar una posible salida en forma de traspaso o incluso de cesión, que tendría algo más de lógica. Por supuesto, informaremos de todo por aquí. También por redes sociales, te puedes pasar por las mías, te invito yo, eh. Arroba David Barra Bajeras, así de sencillo, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Hay mucho contenido, estoy todo el día subiendo cosas, soy un poco cansino, porque es que estoy todo el día informando de todo lo que pasa, compartiendo cosas interesantes, curiosidades, no sé. Te recomiendo que te pases, arroba David Barra Bajeras, Instagram, Twitter, Facebook, enlaces en la descripción, de verdad te lo digo. Y Vinicius Jr., ¿qué pasa con Vinny? Pues bueno, ha estado hoy en el Larguero, programa de la cadena SER, y le ha preguntado Manu Carreño, director del programa, acerca de ese pasado, de esa posibilidad que tuvo de fichar por el Barça. El Barça llamó a la puerta de Vinicius, lo ha reconocido Vinicius, pero finalmente eligió al Real Madrid. Y eso que el Barça le ofrecía, más dinero. Pensé y todos pensaron muy bien y visitaron aquí, visitaron el Barça, y eligieron por aquí por un proyecto muy bien. Sí, elegimos por el Marro. Siempre pensé en qué sería mejor para mí, y yo y mi familia, todos querían jugar en Madrid, todos querían vivir en Madrid, y eso fue desde el principio. Pero yo creo que el Barça quería pagar más, y elegimos no por cuánto iría a pagar, cuánto iba a pagar, queríamos el mejor proyecto y elegimos por aquí. Pues son las condiciones de Vinicius, que no quiera jugar en el Barça, que no juegue, y quien quiera jugar en el Barça, que juega, si es la vida, si son las cosas, si es el fútbol, las decisiones de toda la vida. También veo que complicase mucho más con eso, con Vinicius, que ahora es el Real Madrid, y ya está. Y mientras tanto el Barça está pensando en otro futbolista, como es el caso de Matis de Lid. Es la prioridad del Barça a fichar a Matis de Lid, es el equipo favorito para fichar futbolista holandés, eso lo sabemos todos, pero en estos días hay cierto revuelo, porque el PSG está dispuesto a hacer un ofertón por él. El Bayern de Múnich más de lo mismo, y la Juventus también está intentando comenzar a fichar por el equipo juventino. En el Barça están tranquilos, están buscando cómo costear este fichaje, pero le quieren fichar sí o sí, y en efecto parece que de Lid ficharía por el equipo culé. No sabemos si eso implicaría alguna salida, como ya hablamos por aquí estos días de Samuel Untiti, pero lo de Matis de Lid está controlado por el Barça, y le recuerda bastante a la situación de Frenkie de Jong. Dicen, oye, este tío está controlado, quiere jugar en el Barça, por muchos equipos que vayan a por él, por muchos equipos que pregunten, también creen que el propio Matis de Lid acabará en el equipo culé. Y por cierto, Frenkie de Jong no, pero su mujer sí está allá en Barcelona, disfrutando de lo que va a ser su próximo destino. Poco a poco conociendo la ciudad, eso sí, está sola, porque ya sabemos que Frenkie de Jong está con la selección holandesa, pero su esposa, su mujer, disfrutando de Barcelona, buscando casa y demás en estos días. Ahí sigue la muchacha. Y Griezmann quiere jugar en el Barça, quiere jugar en el equipo culé. Se ha ofrecido al Barça por medio de su agente y representante. Está insistiendo en un poquito repetir esa decisión, se arrepiente de la decisión que tomó la temporada pasada, porque el Atlético de Madrid de momento no está brillando, no está jugando donde le gustaría, que es un poquito más arriba. Y además, pues, muchos futbolistas, amigos de Griezmann, se van a marchar al Atlético de Madrid, como es el caso de Godín, que como todos sabemos se marchará al Inter al final de temporada, a falta de confirmación oficial. Por eso Griezmann quiere irse a un equipo en el que sea un poco más relanzado y quiere irse al Barça porque cree que ahí la cosa le iría bien. Pero el problema está en que el Barça, de momento, le está dando un poco la espalda. Su principal opción es Luka, yo vi que un futbolista al que habla bien todo el mundo, en el Barça están contentísimos con él. Tiene fama en los entrenamientos del Inter de Frankfurt, según ha comentado Lucas Torro, compañero suyo en el equipo alemán, que cada vez que coge la pelota cerca del área, acaba esa pelota en la portería contraria. Así que tiene mucho gol, Luka Jovic, prioridad del Barça, de momento Griezmann, quiere jugar en el Barça, se ofrece, pero muy difícil. Y Tagliafico, ojo a Tagliafico porque lo hablamos por aquí, se ha ofrecido al Barça, su agente le está moviendo por toda Europa. Le quieren sacar del Ajax y le quieren colocar un equipo de primerísimo nivel, más allá del Ajax. Le ha ofrecido al Real Madrid, le ha ofrecido al Atlético de Madrid y también al Barça. Lo del Barça está muy complicado, tiene muy buenos informes de Tagliafico desde que estaba con Argentina, además Messi le conoce a la perfección, pero no convence el hecho de fichar a Tagliafico justamente después de renovar a Jordi Alba, porque Tagliafico se ficha por el Barça para tener cierto peso en la rotación, no va a llegar para ser suplente de Jordi Alba y acaba de renovar el futbolista del hospital. Por lo tanto, Tagliafico se acepta ser suplente, el Barça se podría plantear su fichaje, pero actualmente muy complicado, por no decir imposible esa contratación. ¿Y qué pasa con Denis Suárez? ¿Qué pasa con el Arsenal? Pues bueno, se vuelven a repetir las informaciones, el Arsenal lo tiene ya claro después de reunirse, que no van a ejecutar la opción de compra de Denis Suárez, pagaron 1,5 millones de euros por él, opción de compra de 25 millones de euros, el Arsenal no quiere actualmente fichar a Denis, no sabemos si en el futuro puede cambiar esa situación, pero en el Arsenal actualmente no quieren quedarse con el futbolista gallego y no ejecutarían la opción de compra según prácticamente toda la prensa inglesa, hablando de esa decisión tras reunirse en el Arsenal los directivos. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, aquí están las informaciones y referentes a el Barça, me gustaría conocer un poco, bueno, me ha salido la rima, a ver qué pasa si están las informaciones referentes al Barça, qué bien, qué bien rima. Bueno, que lo he dicho, que me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de esta noticia, lo puedo dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado, por supuesto que siempre vienen bien los likes, los likes, hay gente que lo pide al inicio del vídeo, yo te lo pido aquí, dale un buen like al vídeo que no tarda en nada y además, pues oye, suscríbete, si no lo has hecho para que no te pierdas nada, para que estés allá de todos los vídeos que voy subiendo cada día, que me desvivo cada día para hacer vídeos, para contar todo, pero para eso estamos por aquí, para informar de lo que pasa en el mundo del fútbol y nada, simplemente también recordarte que te puedes pasar por mis redes, por arroba david barra baja, donde subimos mucho contenido al instante y decirte también que tienes los likes abajo en la descripción y que nos vemos en el siguiente vídeo, venga, chao. Chau.